Esto es Tooncast. ¡Ahora voy a desperdiciar mi valioso tiempo buscando una máquina lavadora atómica! ¡Aaah! ¿Qué cosa? ¡Slide! ¡Guau! ¡Aterradores efectos especiales! ¡Ah! ¡Mira Slides! ¡Dime que está mal! ¡Bien! Podría ser que el retaculador fesnomórico esté en reversa. O sea, como en el episodio de la Guerra de las Galaxias, en donde la materia antimateria... ¿Algo se atascó en el reactor? ¡Tenemos dos segundos para un sistema total de suspensión! ¿Este es el fin de nuestros héroes? ¡No! ¡Miren! ¿Dónde estamos Slides? ¡Luce como un estéril desperdicio de tierra! ¡Como en la película Robinson cruzó en Marte, excepto sin el simio por supuesto! ¡Mira Slides! ¡Una ciudad! ¡Estamos salvados! ¡Finalmente puedo conseguir mi lavado! ¡No veo por qué tu higiene personal tiene prioridad sobre la reparación de la nave! ¡Hey! ¿Cómo esperas que un valiente héroe intergaláctico como yo enfrenté un nuevo y extraño mundo sin ropa limpia? ¡Dime Slides! ¡¿Qué fue eso?! ¡Se está acercando! ¡Yo lo manejaré Slides! ¡Hey! ¿Qué diablos pasa con el tocado, muchachos? ¡Somos los Blue Noise! ¡Nuestras frentes se han desarrollado más rápido que nuestros cerebros! ¡Desde aquí los deseñidos pantalones de poliéster hablan de...! ¡Mi robot y yo nos estábamos preguntando dónde podríamos encontrar una máquina lavadora y...! ¿Robot? ¿Robot? ¡Den a su robot ahora! ¡De ninguna manera, Cabeza de Pepinillo! ¡Yo insisto! ¡Ay, esa es una idea de suerte! ¡Hágale su mejor oferta y se lo puede llevar a su casa! ¡Tengo tan solo dos billetes! ¡¿Qué dinero para el negocio?! ¡Está bien, 50 billetes! ¡Oh, pero, oye, oye, oye...! ¡Guardia, lleve a ese barato habitante de la Tierra al desierto y destruyelo! ¡Quédate allí, Slides! ¡Te rescataré tan pronto como esté toda la ropa limpia! Con este robot podemos expandir nuestros cerebros Para llevar nuestras frentes y luego Gobernaremos las galaxias, seremos los amos del espacio y del tiempo Estado real, poseeremos un... Ya, 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 cállate, eso es todo Ahora sigue caminando, flotando lo que sea Oiga, Aiston, ¿qué le parece si le compro una cerveza? ¿Cerveza? Está bien, pero solo una o el jefe me matará ¿Qué? ¿Usted no sabe lo que es una lavandería? ¿Acaso no lavan ustedes su ropa en este planeta? ¿Qué? ¿Lavar ropa? Debe existir una miserable máquina de lavar aquí La voy a encontrar, lo juro Y el Capitán Bus busca en la ciudad de Escavón y una lavadora Pero 72 horas después... Cerveza, televisión, cerveza, televisión, cerveza Tengo que salir de este planeta ¿Cuánto cuesta eso? 10.473.000 ¿Qué puedo tener por 50 billetes? No puedo volar esto, se pueden ver los alambres que lo mantienen arriba Infléla, vendí mi robot y ni siquiera puedo conseguir una nave decente ¿Qué sigue? ¿Cómo le va a Bus consiguiendo una nave? Puede encontrar una nave ¿Conseguirá que su ropa interior sea lavada? ¡Cállense! Oiga, botones, parquéelo por mí ¿Seguro? Tengo esta, señor Mientras tanto, de regreso al planeta Tranquilos, muchachos Pronto el Capitán Bus estará aquí para rescatarnos Vendrá Estamos muy adelantados en el tiempo En capacidad mental Lo hice Si tan solo pudiera aterrizar ¿Qué? 22.000 kilómetros Y tan solo una miserable máquina Ya resalto lo de su ropa sucia Bus retorna con los Bloodloids a rescatar su compañero de aluminio Ah, justo a tiempo Su propina Gracias, señor Está completo Ah, sí Ya su trabajo está hecho, robot Bus, regresaste Sabía que lo harías Justo como en aquella clásica Y Coyote Slimearás descubrir Ahora sal de aquí, maldito robot ¡Sal de una vez! Sí, señor Bloodloids Como usted diga, sí, señor Demasiado tarde Habitante de la Tierra Mi frente está ahora llena Con asombrosamente brillante cerebro A propósito Ahora somos 300 veces más inteligentes y peligrosos que ustedes ¡Ah, mi cabeza! ¡Mi cabeza está muy pesada! ¡Guardias, guardias! ¡Auxilio! ¡Ey, Buzz! Esa bomba es justo lo que necesitamos para reparar la nave ¿Qué bomba? El aparato termonuclear sobre tu cabeza No seas tonto, Slide Esto no es una... Relájate, Buzz Es inofensiva ¿Cómo lo sabes? Mira Sin baterías No sabía ¡Deprisa! Voy a comprar un nuevo guardarropa antes de nuestra próxima aventura Está bien, Buzz Inicia el reactor ¡Despegamos! ¡Funcionó como en aquella película! Espera un segundo ¡Hey, Slide! Si los Bloodloids son tan listos ¿No encontrarán cómo venir después de nosotros? Buzz, el 90% de mis datos son inútiles Frivolidades de la ciencia ficción estarán discutiendo por décadas No te dije que fue la invasión de los ladrones de cuerpos en 1976 No, fue cuando los mundos se chocan Versión de 1951 ¡No! ¡Gracias!